Hola, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? Me alegro, me alegro mucho, yo también. Atención que llegan los calores, ¿eh? Llegan los calores y... A sudar otra vez el verano, joder. Os quiero contar una cosilla hoy. Anda, mira, mira, mira lo que tenemos aquí. Kindle crece para mostrar periódicos y libros de texto. Bueno, aquí están hablando del libro electrónico, pero no os quiero hablar por lo menos ahora del libro electrónico, sino de una cosita que tenía en la mano. Bueno, estamos en plena temporada eco. Esto se llama, este ratoncito de HP se llama Eco Confort. ¿Y por qué eco? Bueno, pues se llama eco porque el 30% de este ratón está hecho con material reciclado. Y además prometen, prometen, prometen que no tiene PVC y prometen que el 100% de la caja en la que viene es reciclable. Otra sorpresita que tiene este ratón es, como veis, por su tamaño, está pensado para ordenadores portátiles, ¿eh? Para portátiles. Es muy chiquitín. Al ser tan chiquitín no es muy ergonómico, pero tiene botón derecho, botón izquierdo, rueda de scroll, botones configurables a la derecha y a la izquierda, botón para conectar y para apagar, importante para apagar. Os lo enseño así por debajo porque si abrimos esto, vemos que tiene una pila y aquí un hueco. Este hueco es para meter, como veis, el dongle es muy pequeñito y se puede meter aquí y nos lo llevamos en el bolsillo. Primero, el ratón está configurado de tal forma que con una sola pila le puede sacar 7 meses de vida. Depende del uso que hagas de él, lógicamente. HP ha sacado otra cosa y es que estamos en época de gripe. Gripe N1H1 y la gente como que no quiere volar y que prefiere estar en casita y hablarse por teléfono a lo más. Bien, pues tenemos una cosa así intermedia y es esta cosa. Esta camarita que es la Elite Autofocus Webcam también de HP, esto va a costar como unos 60 euros y el ratón unos 30. Esa cámara tiene varias cosas curiosas. Bueno, tiene aquí tres botoncitos para vídeo, para compartirlo y para captura de imagen. Y ya que tenemos esta webcam conectada, pues vamos a hacer un micro mini vídeo con ella para que veáis de lo que es capaz. Lo estoy grabando en VGA, aunque es capaz de grabar hasta en 1,3 megapíxeles. Pero como os podéis hacer a la idea, la imagen sale muy entrecortada. Resolución del aparatito. Bien, 1,3 megas máximo en vídeo. Sabéis que va a salir un poquito cortado. En VGA no sale mal, hemos hecho pruebas y no sale mal. También he hecho pruebas en 1,3 megas y os digo que sale cortadito. En el modo fotográfico, interpolado alcanza los 19 megapíxeles. Sin interpolar se queda en 3 megapíxeles. Tampoco está mal. Tiene cosas curiosas. Bueno, ya sabéis que prácticamente todas las webcam vienen con un programita en el que le puedes meter fondos, paisajes, puedes distorsionar y tal, y si queréis luego lo vemos en un plis. Pero lo que os quería enseñar es, venir de acá para acá, si entramos en casa, tenemos un modo monitor. Esto es curioso. Veis que tiene aquí una pinza. Esto está hecho para poder engancharlo no solamente en un ordenador. Esto se puede enganchar en una estantería, se puede poner sobre otras superficies. Y tiene también un adminículo para meter aquí, engancharlo aquí y poder ponerlo en otro tipo de superficies, incluso aquí sobre la pantalla. ¿Por qué os digo esto? Porque en modo monitor podemos situar la webcam en, por ejemplo, una estantería de nuestro despacho y ver quién pasa por él y qué hace esa persona que pasa por él. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos esto? La cámara se activa cuando pasa alguien. Cuando alguien pasa por el foco, la cámara se pone en marcha. Lo tenemos aquí y le decimos... Vamos a hacer una prueba. Yo me voy a apartar a ver si lo conseguimos. Me voy de aquí y le digo iniciar monitor. A ver si consigo que no me vea. Bien, el monitor está en marcha. El monitor está funcionando y no va a grabar nada. Está simplemente funcionando, pero no graba. Hasta que alguien, por ejemplo yo, subrepticiamente, sigilosamente, entra en acción. Y ahí ya está grabando. ¿Veis? Tiempo de grabación. Cuatro, seis, siete... Está grabando lo que ha visto. Si yo ahora me fuera, volvería a cortar la grabación porque dejaría de haber alguien moviéndose. O si me quedara estático como una momia egipcia... Bueno, a veces se mueven, ¿eh? Cortaría la grabación y luego cuando me moviera volvería otra vez a grabar. Bueno, señores. ¡Hasta la semana que viene! Señores, señoras, también, por supuesto. Un placer. Adiós.